Música 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 ya estoy sorprendido porque no sabe si es mujer o es hombre este chepito ahí está vigiándole y y ¡Gracias! 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 Chefe hasta este momento no sabe si es hombre o es mujer ... . . . . ¡Muchísimas gracias, amigos! ¡Será este día de... ¡Otro día, el día de mañana, primero de hoy! Gracias, amigos, youtuberos, a todos los amigos que estuvieron... ¡Guíles a Dios me la bendiga, oiga! ¡Somos el combo salvaje y muchas gracias! ¡Gracias hasta mañana! ¡Mañana! ¡Gracias!